En 1994, Kevin Smith sorprendió al mundo con su ópera prima. Un año más tarde, se llevó a cabo un piloto inspirado en el film, para nunca salir al aire. Hoy, en Ayer Nomás Tras Noche, les presentamos... Clerks. Kevin Smith, un joven cineasta de Nueva Jersey, escribió, dirigió, produjo y hasta actuó en Clerks, una comedia en blanco y negro, de muy bajo presupuesto, que se presentó en el festival de Sundance, y fue todo un éxito. El film cuenta un día en la vida de Dante Hicks, como empleado de un minimercado. Su monótona existencia es complementada por su novia Verónica, y por los debates filosóficos que se dan con su mejor amigo, Randall Graves, que trabaja en el videoclub vecino. Un año después del estreno, mientras Kevin Smith estaba en plena producción de su segunda película, los ejecutivos de Touchstone Television, la rama televisiva de Disney, pensaron que sería una buena idea transformar a Clerks en una sitcom de media hora. Veían al minimercado como un excelente punto de partida para una comedia que atrajera a la generación X, pero, aparentemente, eso fue lo único que les interesó. Ni Brian O'Halloran, ni Jeff Anderson, volvieron para interpretar a sus personajes, aunque ambos audicionaron para el rol de Dante Hicks y no quedaron seleccionados. Kevin Smith quiso involucrarse en el proyecto y propuso un guión, que rápidamente fue descartado. El encargado de desarrollar el piloto fue Richard Day, que había sido guionista de shows como Loco por ti, Ellen y... Dinosaurio Soy el nene del consentido, suavecito y abrazable, y a mi papi yo le pego con una sartén. La trama se desarrolla en el quick... ¿Rose Market? ¿Un show sobre Clerks sin su lugar más emblemático? No hay problema, nosotros lo solucionamos. Dante y Randall continúan con sus vidas, tal cual los dejamos en la película. Randall siendo un bromista, y Dante en una relación estancada con su novia Verónica. Al dúo protagonista se le suma un tercer empleado, Todd, que trabaja en una heladería. ¡Vamos, Randall! ¡Vamos a hacer nada! Ni Jay ni Silent Bob hacen una aparición en el piloto, pero sí un personaje nuevo, completamente original, llamado... Ray. ¡Vamos, Ray! ¡No hay ID falsas, ni cerveza! ¡Ahora de aquí! El trío de dependientes disfruta de la vida sin ambiciones ni responsabilidades, aunque Dante sufre la presión de sus seres queridos por esforzarse para llegar más lejos. Cuando aparece en la tienda Cliff, un viejo compañero de la secundaria, que le simpatiza a Verónica, pero que él odia, se da cuenta de que algo en su vida tiene que cambiar. Teniendo perder a su novia, decide demostrarle qué clase de persona es realmente Cliff, y lo convence de vandalizar una torre de agua para revivir sus días de la secundaria. Cuando son descubiertos, todos revelan su verdadero carácter. Y hasta Dante toma el camino honorable y se hace responsable. El piloto fue terminado en mayo de 1995, y nunca salió al aire. No contenía nada del humor sexual, las profanidades o las referencias a la cultura pop que había en el largometraje de Kevin Smith. Los personajes pasaron de ser irritantes y cínicos a convertirse en unos perdedores encantadores. Disney quiso hacer una serie apta para todo público, similar a Blossom o Salvados por la Campana, y terminaron traicionando al film original. Entre las perlitas que queremos rescatar, está la aparición de una joven Keri Russell, mucho antes de protagonizar Felicity, la hermosa y espantosa moda de los años 90, y el momento en que Randall abiertamente espoilea varias películas de la época. Imaginen esto en una serie semanal. Una trampa mortal para el espectador desprevenido. En cuanto a qué fue de los actores, Andrew Lowry, que había participado antes de algunos episodios de Baywatch y Cheers, fue parte de la fallida serie Live's Work y luego prácticamente abandonó la actuación. Jim Brewer tuvo un poco más de éxito, ya que ese mismo año se unió al elenco de la inmortal Saturday Night Live, donde estuvo por tres temporadas. Sin dudas, el que tuvo la carrera más destacada fue Rick Gómez, que actuó en films como Transformers y Sin City, pero que siempre será recordado por ser parte de la compañía Easy en Band of Brothers. Después de ver el producto terminado, Kevin Smith dijo que era terrible y continuó con su carrera cinematográfica. En el año 2000, por fin pudo transformar a Clerks en un programa de televisión. Clerks, la serie animada, reunió al elenco original y salió por la cadena ABC. Se realizaron seis episodios, de los cuales solo dos salieron al aire antes de ser cancelada. Los personajes de Clerks continuaron apareciendo en las películas de Kevin Smith y finalmente todos volvieron a reunirse en el año 2006 en Clerks 2. Una tercera parte fue anunciada, pero esa es otra historia. Hoy vimos el piloto de una comedia que tenía de todo menos risas. Esperemos que les haya gustado y estén atentos para el próximo video. Esto fue Ayer Nomás, Tras Noche. ¿Cómo? ¿Has dicho treinta y seis? Baja la voz. ¿Qué significa eso de unos treinta y seis? ¿Me incluye a mí? Treinta y siete. ¿Yo soy el treinta y siete? Voy a clase. Dios mío. Treinta y siete. Mi novia ha chupado treinta y siete pollas. ¿De una tacana? ¿De una tacana? ¿De una tacana?